Amigos, el día de hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el horóscopo Leo Abril Mujeres 2017 para las naciones del mundo, expresado por los cielos, certificado por la fuerza nada más y nada menos que el 8 de espada y el 4 de espada que ve en pantalla serán los cielos los que le hablarán y respetuosamente esa carta le certificarán la información así como aquella dama que asiste a la peluquería para arreglar sus uñas y su cabello así tú como dama podrás sentir esa estrella que te guía hacia el encuentro con tu belleza personal de tal forma que también asistir a un spa para que puedas recibir un tratamiento corporal estilo masaje con arcilla para incorporar esos elementos minerales, esos minerales tan importantes para tu piel podrás ser algo que conjugará efectivamente con la estrella que brilla para ti en los cielos así como aquella dama que asiste a una piscina y una piscina termal y siente como los olores de los aceites simplemente impregnan su cuerpo de renovación personal así tú como mujer podrás sentirte bastante a gusto si asiste a un spa para conectarte con la energía de esas ancestrales terapias que en la actualidad vienen a representar algo muy positivo para ti es una etapa para florecer de tal forma que así como emerge una flor en medio de un campo florido así tú como mujer podrás sentir como el esplendor brilla en tu vida ahora bien amigas, amigos, cuando se dice así como aquella dama que asiste a la peruquería es esta que viene representada por la carta de la fuerza que ve en pantalla a la peruquería para arreglar sus uñas y su cabello así tú como dama, cual dama la que ves ahí en la pantalla en la carta de la fuerza respetuosamente se lo certifica podrás sentir esa estrella que te guía hacia el encuentro con tu belleza personal de tal forma que también asistir a un spa para que ese spa viene representado por el cuatro de espada mira la fortaleza que viene con el cuatro de espada hoy se lo certifica a usted son cuatro columnas que vienen a representar el spa que se le está mencionando los cielos que se lo está mencionando a usted los cielos respetuosamente asistir a un spa para que puedas recibir un tratamiento corporal estilo masaje con arcilla para incorporar esos minerales tan importantes para tu piel podrás ser algo que conjugará efectivamente con la estrella que brilla para ti en los cielos cuando se dice así como aquella dama que asiste a una piscina termal es esta la que viene representada por el ocho de espada que ve en pantalla y siente como los olores de los aceites una piscina termal el ocho de espada porque puedes ver en el piso todo el agua pero es agua caliente por eso está en medio de un piso bastante caliente como ves en pantalla siente como los olores de los aceites simplemente impregnan su cuerpo de renovación personal así tú como mujer podrás sentirte bastante a gusto si asiste a un spa, el spa que viene representada por las cuatro columnas que ves simbólicamente representada en el cuatro de espada para conectarte con la energía de esas ancestrales terapias que en la actualidad vienen a representar algo muy positivo para ti es una etapa para florecer de tal forma que así como emerge una flor en medio de un campo florido así tú como mujer podrás sentir como el esplendor brilla en tu vida ahora bien amigas y amigos me gustaría saber si para usted lo expresado por los cielos y certificado por la fuerza el ocho de espada o simplemente el cuatro de espada ha representado un momento de certeza para su vida si ha sido así hágamelo saber y por supuesto denle like al video y suscríbase para juntos cada día poder seguir contrayendo y compartiendo vínculos de certeza recuerden este es el Orocopo Enrique estoy para apoyar a ustedes de www.welcomeme.blogspot.com muchas bendiciones a todos gracias 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 por ver el video.